y aquí están las talas de posición, señor Carrillo. Bueno, pues ahí está Cruz Azul con la ayudita del señor César Ramos hasta arriba, el América con otra buena ayuda en segundo lugar, después Monterrey, Toluca, Santos, cuidado con Santos, ojo, y lo de Puebla sigue siendo prodigioso. El Atlas, el Atlas está allí en zona de Liguilla, pero no puede acceder a ella porque pues tendría que pagar esa multa o ese apoyo a la liga de abajo, Tijuana, Chivas, San Luis, Tigres, qué mala posición de Tigres, aún con un partido menos, y Querétaro, y estos, estos, mejor ni los pongamos porque son bastante maletas casi todos. Estos, aunque los ayude el VAR y la Comisión de Arbitraje, no respiran. No carburan. Aquí está el partido que les decía, Pachuca contra Tijuana. Y vámonos, señor Carrillo, de una vez con la próxima semana, por favor, en Imagen Televisión este juego. Claro que sí, los convocamos al 5 para las 6 el próximo domingo, Querétaro ante Atlético de San Luis, sin duda, un partido que será muy interesante. Y luego tenemos el viernes, Puebla Atlas a las 19.30, Juárez ante Pumas a las 21.30 para Desvelados, Tigres ante Mazatlán, la noche del sábado a las 7, Cruz Azul ante Monterrey a las 21 horas, Tijuana Santos el sábado también a las 21 horas, y el domingo a mediodía, Toluca ante Pachuca. Aquí tenemos más partidos, Querétaro ante Atlético de San Luis, aquí a través de Imagen Televisión, Chivas América, el clásico a las 20 horas, y León ante Necax el lunes 15. ¡Gracias!